Con la presencia del director de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Oaz, Recinto San Francisco de Macorís, el alcalde Álex Díaz y demás autoridades, quedó inaugurado este martes el drenaje pluvial. Fue una promesa nuestra de traer acá la tranquilidad y resolver el drenaje pluvial del recinto San Francisco Oaz de parte del entorno y de tres residenciales más que junto a la carretera, carretera San Francisco en agua, impactaban las aguas cuando llovía en San Francisco de Macorís y que salen de esta parte y de las comunidades que detrás del recinto Oaz pues tenemos. El director de la Universidad Miguel Medina agradeció la realización de dicha obra. La feliz conclusión de una obra de vital importancia para el desarrollo de la academia, principalmente de la docencia, que con cierta frecuencia en las temporadas de lluvia se veía afectada. Nosotros queremos expresar profunda gratitud hacia nuestro alcalde municipal, hacia la sala capitular, el consejo de regidores del ayuntamiento municipal, que comprometieron la palabra y honraron la palabra con los hechos, entregando hoy una obra de ingeniería que hay que considerar inteligente. Joel Martínez, presidente de la Federación de Estudiantes, aseguró que una reivindicación exigida por años finalmente fue resuelta. En el día de hoy se entrega una de las obras más sentidas que ha tenido el estudiantado de este recinto y, por qué no decir, la familia universitaria. El problema del drenaje pluvial de nuestra universidad, que ocasionaba que nuestros estudiantes no podían llegar a tiempo a las clases debido a que cuando llovía o cuando estaba ya nublado, nosotros teníamos que estar en las mismas condiciones del bajo yuna, que andábamos desesperados porque no sabíamos cómo podíamos llegar a clases, porque principalmente por la puerta principal, por el edificio A, nosotros no podíamos penetrar a la universidad. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.